Si quisieras hacer un aparato que alzase el vuelo, probablemente empezases fijándote en los ejemplos que tendrías en la naturaleza y empezases imitando la forma de las alas, los pájaros, de los murciélagos, de los insectos, en fin, alas. Y en la naturaleza estas alas no son planas, sino que tienen una curvatura. Y esta curvatura es fundamental para poder alzar el vuelo. ¿Por qué? Comienza FIFIPEDE. Es más que probable que la humanidad haya fantaseado desde que existimos con la idea de volar, como testigo al hecho de que la mayoría de divinidades de casi todas las religiones tienen esta capacidad. Y sin embargo, cuando pensamos en la aviación o en los primeros intentos de volar, casi siempre pensamos en ejemplos muy recientes. Y sin embargo, la historia de la aviación, o al menos los primeros intentos de la aviación, son muy antiguos. Y cuando decimos muy antiguos... Es que tenemos los primeros testimonios de intentos de vuelo en el año 875, con Abbas y Benfirmas, que intentó hacerse unas alas con las que planear desde un minariete. Bueno, consiguió lo que consideramos ahora el precursor del paracaídas. Pero para los primeros intentos de planeo documentados formalmente, aún habría que esperar hasta el siglo XIX con figuras como la de Otto Lilienthal. Otto Lilienthal lo que hizo fue diseñar una estructura con la que imitaba ligeramente la forma de las nervaduras de las alas de un murciélago o de un pájaro cuando vuela con el viento de cara. Esto además se puede ver muy bien en una réplica que tenemos en el Museo de Aeronáutica y Astronáutica de Madrid. Este planeador, visto de lado, además de imitar las alas de los murciélagos o de las aves, tiene una cara cóncava que es el principio de lo que hoy conocemos como el perfil alar. Esta forma de las alas se empezó a estudiar desde el principio de la aviación, y en el Flyer One de los hermanos Wright, del que también tenemos una réplica en el Museo del Aire, ya se puede apreciar esta forma cóncava de las alas que ayudan a tener una mayor sustentación, es decir, a que el avión pueda volar mejor. Lo que, por cierto, era bastante más complicado que ahora, porque en esa época había madera, tela y unos pocos cables nada más. En cualquier caso, esta idea de imitar lo que encontrábamos en la naturaleza de Otto Lilienthal estuvo muy presente en los primeros años del desarrollo de la aviación. Hubo varios países en Inglaterra que hay ley, por ejemplo, que desarrolló o estudió algo parecido a perfiles en túneles aerodinámicos, pero, vamos, básicamente se fijaban en las aves, y básicamente en las aves. Ahora verán la evolución que experimentaron los perfiles cuando se desarrollaron teorías matemáticas para poder calcularlos. Vale, vale, vale. A ver, ¿qué queremos decir con esto de teorías matemáticas que permitieron calcularlos? Pues es que al principio de la era de la aviación no se tenían tantos conocimientos como se sabe ahora, lógicamente, y la mayoría de cosas se hacían esencialmente a ojo, y con una experimentación un poco regulera y muchas veces peligrosa. El caso es que al principio no se tenía claro cómo era el flujo de aire encima y debajo del ala. Y aún así, las cosas se hacían a una velocidad increíble. El primer vuelo de la Samarraic fue en el año 1903. Fue el 17 de diciembre de 1903 en las dunas de Kitty Hawk, en Estados Unidos. En 1903 fue el primer vuelo motorizado, controlado, de la historia. Y seis años más tarde ya estaba ocurriendo esto. El primer vuelo del Bledio 11 fue en 1907, lo que pasa que lo de la travesía del Canal de la Mancha la hizo en 1909. Es decir, por poner en contexto, en el mismo tiempo que yo tardé en sacarme el grado en química, se consiguió pasar de un avión que planeó a unos 100 metros a un avión que era capaz de cruzar el hueco de mar que separa el continente europeo de Reino Unido. Que sí, que es verdad que tuvieron mucha suerte porque llovía y eso refrigeró el motor, porque si no el motor se habría sobrecalentado y no habría terminado de volar, pero da igual. Estamos hablando de que en seis años se consiguió pasar de esto... a esto. Estamos hablando de que en solo seis años se había conseguido subir en más de dos órdenes de magnitud la capacidad de vuelo que tenían los aviones. Y en buena medida, todo esto se consiguió gracias al desarrollo de los perfiles alares. A base de experimentar, se descubrió que había determinadas formas de las alas que no imitaban a las de los pájaros y que se comportaban igual o mejor a la hora de conseguir generar sustentación. Y sobre todo, que eran mucho más sencillas de construir. Y así llegaron los primeros perfiles alares, los perfiles estrechos, que ya no tenían nada que ver con las alas de un pájaro. Las alas ya no están formadas de esa manera, sino que están formadas por largueros y costillas. Todo esto que se ve aquí, todas estas rayas que se ven, corresponden a las costillas. Y estas alas, en realidad, se desarrollaron muy poco después de los primeros vuelos controlados. Estos aviones son réplicas de los originales que en 1913 combatieron en la Guerra de África. Y si lo piensas, han pasado una escasa década desde el primer vuelo que hicieron los hermanos Wright hasta que encontramos estos modelos. Y ya podemos empezar a ver ciertas similitudes y ciertas diferencias. Las principales similitudes son precisamente los perfiles estrechos. Estas alas tienen paralelos, o prácticamente paralelos, el intra 2 y el extra 2. Es decir, la parte de arriba y la parte de abajo del ala. Estas alas siguen siendo estrechas y relativamente delgadas, como es el caso de las del Moran Solniel. Sin embargo, esto estaba cerca de cambiar. Si avanzamos un poco en la línea temporal, podemos ver que de repente los aviones empiezan a tener alas mucho más gruesas. Y de repente, esta parte de arriba y la parte de abajo, el intra 2 y el extra 2, dejan de ser paralelos. Pero, a ver, ¿esto por qué? A ver, tiene muchas ventajas hacer esto. Una de ellas es el hecho de que podemos llenarlas de combustible y así repartir mucho mejor el peso y la carga que están por todo el avión. De todas formas, el grosor de las alas no responde exclusivamente a esto. Aquí tenemos un Dornier DO-28 que tiene las alas notablemente gruesas. Sin embargo, no tienen el depósito de combustible, al menos no completo, en las alas. Sino que parte de ese depósito también se encuentra detrás del motor. Y este de aquí es el Hispano Aviación 1112 ML-1. También conocido como Buchon, que es mucho más sencillo. Es un modelo derivado de los Messerschmitt B109 alemanes. Y tiene el depósito justo detrás y debajo del piloto. Esto, evidentemente, es una idea malísima para cualquier avión que busque principalmente la seguridad de los pasajeros. Que, evidentemente, este no era el caso. Pero entonces, si no las vamos a llenar de combustible, ¿para qué queremos unas alas tan gordas? A ver, por si no es evidente, las alas para lo que valen es para mantener el avión en el aire. Lo que quiere decir que tienen que ser resistentes. Y eso es un problema que encontramos en los primeros años de la aviación. Un solo ala no resiste todo el peso. A lo largo de la historia de la aviación hemos podido ver una tendencia natural a reducir la cantidad de alas. Originalmente, la mayoría de aviones, por no decir prácticamente todos, eran biplanos e incluso triplanos. Porque no se podían crear alas suficientemente largas que fueran capaces de aguantar la fuerza de sustentación. De esta forma, teniendo dos alas, se podía mejorar la resistencia de cada una de ellas y hacer que fueran capaces de sujetar el avión. Sin embargo, no todo son ventajas. El hecho de tener dos alas no da una sustentación del doble, da una sustentación de alrededor del 20% superior. Y aún así, en esa época, podemos apreciar cómo había una enorme cantidad de biplanos o incluso triplanos como este, que es una réplica del Fokker que utilizó el famosísimo varón rojo. El tema es que en esta época era oponer a las demás o no volar. Así que aunque no consigamos el doble de sustentación, no es que fuera un sacrificio interesante, es que era un sacrificio necesario para conseguir volar. Sin embargo, esta tendencia a eliminar las alas de más se debe a que hemos conseguido mayores velocidades. Cuanto mayor es la velocidad que conseguimos, mayor es la interacción que hay entre las corrientes de las alas. Cuando iban a velocidades tan bajas como en esta época no suponía un problema, pero ahora conseguimos velocidades suficientemente altas como para que sí sea un problema. Aún así, no hemos hablado todavía de qué hace exactamente el perfil del ala, aunque sea parte de la explicación del primer vídeo de esta serie. Por si acaso, vamos a aclarar que el perfil ala no es un elemento fundamental a la hora de conseguir el vuelo, aunque sí mejora mucho su eficiencia. También hace falta tener un ángulo de ataque adecuado. Lo que hace el perfil es, en esencia, aumentar mucho la eficiencia del efecto del downwash, que es la desviación del aire que es lanzado hacia abajo por el ala. Este efecto básicamente es un empuje que se genera hacia abajo con la misma fuerza que ejerce la sustentación hacia arriba. Esto es algo que sabemos instintivamente cuando nos imaginamos un avión volando sobre el agua, que deja atrás de sí unas estelas de agua turbulenta que se producen a causa del aire que es empujado hacia abajo por las alas. Este efecto se ve muchísimo más claro con otros aparatos voladores, los helicópteros. Como todo su método de sustentación se basa en empujar aire hacia abajo para quedarse suspendidos, se forman unas zonas turbulentas espectaculares encima del agua. Bueno, este tema de todas formas lo vamos a dejar pendiente para dentro de un par de vídeos. Volviendo a lo que decíamos hace un segundo. Los perfiles alares lo que buscan es mejorar la eficiencia del vuelo a base de mejorar la eficiencia para conseguir la sustentación. Esto se ha conseguido en buena medida gracias a la mejora en el desarrollo de los perfiles alares de los aviones, que es sin duda uno de los motores que ha hecho avanzar la aeronáutica a lo largo de toda su historia. Pero, ¿cómo podemos saber el perfil alar de un avión? El saber el perfil que tiene un avión es una cosa complicada porque los fabricantes no suelen darlo. Lo dan a veces, pero no es muy frecuente. Tú puedes encontrar todo tipo de características y demás de un avión en libros especializados, en revistas, en libros de texto, salvo el perfil. Los perfiles andan con mucho cuidado porque conociendo el perfil de la ala, conociendo el perfil de la ala, sobre todo si es naca, que tienes todas las curvas aquí, las curvas de sustentación, la polar del perfil y tal, eso y la geometría del ala te permite conocer muchas características del ala. Bueno, por una parte esto confirma lo que decía de que los perfiles han sido uno de los motores del desarrollo de la aeronáutica, porque es una parte crítica de lo que podemos saber de un avión. Si no, se darían con mucha más alegría. En cualquier caso, el ingresamiento de los perfiles también ha tenido ventajas para los usuarios de aerolíneas comerciales, como nosotros. Por lo pronto, que podamos llevar más maletas. Pero esto mejor lo dejamos para el siguiente vídeo. Y a mi personal del Museo de Aeronáutica y de Astronáutica de Madrid, que ha hecho esta serie de vídeos posible, y especialmente a Carmen Riquelme, que me ha ayudado con la documentación y con el acceso a este maravilloso museo. Y por aquí encontraréis el resto de vídeos que vayan saliendo a la serie, y aquí un vídeo que según YouTube podría gustarte. Y como siempre, gracias por verme.